Como ya es costumbre en este año de Enduro, vamos a presentarles algunos de los equipos dentro del Nacional. Ahora es el turno del equipo KTM. Llega KTM hace ya un buen rato a través de un distribuidor de motocicletas. Él participaba con la marca de manera propia, como puede hacerlo cualquier distribuidor. Pero tuvo ahí ciertos inconvenientes y problemas económicos. No pudo mantener el estatus de calidad hasta que la armadora decidió de manera propia venir a México y meterse de lleno. Desde entonces tiene esto alrededor de unos cuatro o cinco años. Ya la ha estado llevando ella de la mano y no ha tenido necesidad ya de valerse de distribuidores para seguir en este asunto de las carreras. Trabajar directamente con la armadora es mucha ventaja. Tienes todo el apoyo y el respaldo de Austria para poder manipular y ver a los productos y a los vehículos de manera adecuada. Hay mucho respaldo técnico. KTM se ha hecho muy fiel a este tipo de políticas. Todos debemos de saber de todo, pero específicamente debemos de tener muy consciente el hecho de que debemos de saber. Y en lo particular, más bien en lo general, el pertenecer a la marca es ofrecer un respaldo enorme, ¿no? Porque KTM siempre ha estado muy pegada y de manera muy directa con el cliente viendo qué necesita y qué le hace falta. De hecho, eso fue lo que los orilló a que llegaran ellos de manera totalmente independiente, ¿no? Que se metieran de lleno como tal. Mis pilotos, pues nada más traigo a Homero Díaz y nada menos que a Homero Díaz de número uno y a Brandon, que recientemente se llegó a las filas en diciembre. Ahora sí que Homero Díaz es el alma de la fiesta en este asunto, ¿no? Sí fue sensible la falta. De hecho, no se obligó a perder algunas fechas, pero creo que su entrada aún en el punto en el que está, está marcando, o sea, está ganando plaza y está ganando ritmo con el tiempo que tenía adentro. Calidad hasta donde se pueda, el tope de la calidad. Es la consigna más grande que KTM tiene para México para reposicionar su nombre y su lugar. Y la verdad es que lo he estado logrando. Nos hemos venido remodificando desde diciembre hasta la fecha. Hemos metido ya muchas, muchas motocicletas nuevas al mercado y con un estándar de calidad superior al de las otras firmas.